Bueno, dicen que las noticias importan más cuanto más cerca están. Si nosotros escuchamos que ahí afuera hay un lío, afuera, pensamos en nuestra propia seguridad y decimos, ay, ese lío que está ahí afuera me puede afectar a mí, porque si yo salgo ahí puede pasar algo y quiero ver. Luego, eso que está más próximo, si está en el país, si está aquí en la capital, si está en tu barrio, si está en tu pueblo, si está en tu país, si está en el área donde vives, si está en tu región, hay hechos que ocurren lejos. Pero a fin de cuentas los seres humanos transitamos caminos comunes, no importan las distancias y lo que pase en cualquier región es una convocatoria a todos los seres de decir, miren, hay gente que sufre, hay gente que llora, hay gente que vive situaciones que nosotros no conocemos, por ejemplo, pero que tú dices, wow, hablamos de la empatía. En esos días hemos visto una gran tragedia, la tragedia en Israel y en Palestina. Y hay que decir que es de los dos lados, una tragedia para sus pueblos, porque hay en el discurso público quienes siempre hacen esto y es que separan la acción de los que gobiernan o mandan, la acción de organizaciones determinadas y la vida de los pueblos, de ese pueblo que generalmente no decide el futuro de las naciones, incluso aunque hayan elecciones, de los pueblos que están conformados por las familias, las esposas, los esposos que trabajan, las hijas, los hijos, las abuelas, los abuelos, la base de toda sociedad. No es lo mismo el pueblo de Israel que los gobernantes de Israel. No es lo mismo Palestina que jamás. No es lo mismo. No es lo mismo. De la clase dirigencial que toma decisiones, uno por la fuerza o por su terror, otro como respuesta y los pueblos que viven las consecuencias. En esos días en el que hemos visto una gran tragedia, la primera en Israel, donde de manera increíble, con una audacia insospechada, con una habilidad que no se tenía precedentes, una organización terrorista declarada como terrorista por Estados Unidos, por Israel, por la Unión Europea y por el mundo entero, logra atravesar ese gran muro del que Israel se vanagloriaba diciendo que era un muro inviolable, como lo hizo. Quitó las comunicaciones, voló. Yo vi imágenes de estos tipos parados con drones a las que le instalaron alas, que los mandan y explotan por distintos lugares. Un ataque sincronizado. Un ataque sincronizado donde la vigilancia militar era precaria. Llegaron a comunidades, hoy, publica la BBC, el chat de una comuna, de una comunidad rural, que en Israel es base de su sociedad, donde se comunican unos con otros diciéndose, estamos escuchando, están entrando en nuestras casas, está pasando, y pasaron horas. Familias que duraron hasta 20 horas encerradas y nunca llegó la ayuda militar. Eso es demasiado en un país con la capacidad militar y con las inversiones que tiene un pueblo como Israel. Evidentemente. Fue mucho tiempo. Y ahí están contados todos los dramas. Uno de los ejercicios que he hecho, y yo le digo a ustedes que lo hagan, yo entro siempre al periódico del país que sea, y ahora mismo esto es una maravilla. Yo entro aquí y pongo periódicos de Israel. Y me he casado con un periódico que yo entro y me cuenta las historias de la gente. Y entonces encuentro a un muchacho que sobrevivió, que estaba en una fiesta. Como él logró dejar su carro corriendo, se tiró y se fue por debajo por los montes y se fue con tres amigos y estaban ocultos a la orilla de un río. Y vino otro amigo y le dijo, los terroristas vienen para acá, tenemos que huir. Y continuaron huyendo, 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 corre, 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 corre. Y llegó un carro y ellos pensaron que eran los terroristas, pero le dijeron, vengan, somos amigos. Y se subieron en el carro sin saber quién era aquel hombre. Y ese hombre resultó ser un periodista que escuchó que estaba en la zona y decidió salvar gente. Hizo varios viajes salvando gente que iban huyendo, los llevaba a ese periodista. Y así se salvaron ellos. Y ese carro que ellos dejaron corriendo, lo lograron recuperar porque un vecino dijo, mi hijo, se montó en el carro y afortunadamente logró salir. O de otros jóvenes que trataron de salvar a los suyos o de gente que hizo actos heroicos. Eso ocurrió en Israel. Mataron cientos de personas asesinadas. Eso es una barbarie. Eso es una barbarie. Nadie puede decir que sea razonable, justo, ni humanamente aceptable que un equipo de hombres armados se dedique a cazar gente casa por casa y en los ponte. Sin esa gente haberte hecho nada a ti nunca. Esa era gente, murieron colombianos, murieron de otros países, murieron niños, mujeres, ancianos, murieron personas. Eso es horrible. Es horrible. Yo a Palestina lleva más del doble de los muertos que Israel en la respuesta militar que ellos dicen que de generación tras generación se van a acordar de este día. Y yo vi a un ex canciller israelí que hacía una evaluación primero de sus servicios de inteligencia, de cómo actuaron. Segundo, decía que su gobierno, el actual gobierno israelí se dedicó, de alguna manera, socavó las bases de la Autoridad Nacional Palestina. Esa de Arafat que ustedes recuerdan toda la vida, lo que tienen mi edad o más o menos, recordaremos que de jóvenes en los noticieros siempre salía ese señor con aquella pañoleta que uno decía, mire ese señor Arafat, Arafat, que nunca era de creer en guerras. Y la Autoridad Nacional Palestina socavada, dicen, a que se ha apoyado. El mundo les ha apoyado, les propiciaron con las políticas de socavar una autoridad que lo que buscaba era que su pueblo tuviese un Estado. Y se pregunta ese ex embajador hacia dónde nos conduce esto. Veía la publicación, la publicó el país buscando vías para uno entender y comprender lo que pasa. Israel, como dice Estados Unidos, tiene derecho a defenderse, pero lo que no se puede entender es que se mate a niños, a mujeres, a personas civiles. Tú le cortas el agua, la luz, los alimentos a dos millones de personas que están encerradas, que no tienen para dónde coger, y tú le embates ahí. La diferencia es que usted tiene un grupo terrorista armado, que es jamás, que es horrible, que es un grupo terrorista, y usted tiene un Estado que puede controlar sus propias actuaciones. Pero el mundo mira para otro lado. Y hoy nosotros estamos viendo mujeres que mueren todos los días, niños que mueren todos los días, personas que mueren todos los días. Vi a una ciudadana española que se quedó abarada en casa, que dice, no tengo agua para mi bebé. Vi a un ciudadano que está tratando de sacar las últimas cotas de agua de una tubería. Eso tampoco es razonable. Y es este tiempo, el de ahora, no otro, este que vivimos nosotros, donde uno puede decir, ¿qué soy yo y qué es mi voz y qué es la suya, en un concierto internacional de tantas voces? Nosotros somos nadie. Somos una pequeña voz, pero por lo menos tener desde ese rincón chiquitito, pequeñito, la conciencia de decir, señores, tenemos que comprender, tenemos que trabajar, tenemos que cultivar y tenemos que abogar por un mundo de mayor justicia, donde se respeten legislaciones internacionales, donde se respete a las mujeres, donde se respete a los niños, donde se respete a los ancianos, donde nadie lo coja como carne de cañón. Es muy duro y es muy triste. Yo he sufrido y sufro cuando leo las historias de muchos sobrevivientes de lo que pasó en Israel. Y uno siente empatía con esas familias que a fin de cuentas quedaron desprotegidas durante tantas horas y se están haciendo tantas preguntas. Víctimas de la sin razón del ser humano, porque ¿qué se podía ganar con aquellos actos? Nada. Violencia increíble. Para los fines que dicen ellos representar, que no parecen ser ninguno, porque eso no puede ser una representación del pueblo palestino que a duras penas lucha todos los días por sobrevivir. Lucha todos los días en un conflicto que se extiende y que la comunidad internacional no ha podido solucionar de forma oportuna. Y uno lee aquello. Yo les sugiero que busquen estas lecturas que se lean y que miren los testimonios de un lado y de otro. Nada justificó una cosa, pero tampoco. La otra es la respuesta. Por favor. Usted sabe lo que es dar un plazo de 48 horas a un millón, cien mil personas para que abandonen un territorio, para que crucen para el otro lado, que tampoco tienen para dónde ir. Pero señores, pónganse a pensar. Vamos a pensarlo nosotros, que recibimos ciclones, porque eso es como un ciclón San Zenón en camino. Nosotros recibimos un ciclón. El ciclón comienza a formarse ya en el África, que lo estamos mirando. Se acaba de formar un ciclón potencialmente rico. Viene por su estado. Viene. Luego te dicen, ese ciclón tú lo vas siguiendo, 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 siguiendo. Y aquí la autoridad es pendiente y nosotros entrevistando gente. Miren que ya está llegando a Puerto Rico, que acabó en Puerto Rico. Y nosotros aquí, los preparativos, porque ya lo infilan así, viene para acá. Son días que pasan. Y nosotros nos estamos preparando y el ciclón llega y todavía se nos muere gente. Todavía se nos muere gente. Se nos ahoga gente en los ríos, se nos ahoga gente en los mares, se nos pasa cosas, la gente sale, pasan problemas, desgracias, se nos caen casas, no somos capaces de resolver un problema de una guerra avisada, la del ciclón. Imagínense ustedes sometidos a una guerra que no la diría un fenómeno natural y humano natural, que no es que eso nació en la, sino que son los seres humanos que deciden que a ti te voy a mandar un ciclón, un ciclón batatero, que tus casas no se quedarán sobre cimientos, que no tendrás agua, que no tendrás luz, que no tendrás nada. Muévanse, un millón, si es mi gente, en 48 horas. Dicen Naciones Unidas que eso no es viable. Dicen los que saben derecho, que eso no es viable, que eso es horrible, pero no tienen combustibles tampoco para coger y habilitar guagua, vámonos en guagua a todo el mundo, tengan un poquito en guagua, cada uno con un agua. Eso es horrible, es una gran tragedia. Y el mundo asiste, como diría uno de los, vía un político en España creo que fue, que dijo que el mundo asiste a una situación de esta naturaleza en vivo y televisada. En vivo y televisada. Porque antes te lo contaban en los libros de historia, te llegaban las crónicas. Esto es en vivo, señores. Esto es increíble. Yo quiero compartir una imagen, que es la imagen de la esperanza. Pudo ocurrir en Israel, donde algunos sobrevivieron, pero esta es a los que están huyendo actualmente. Cayó un explosivo, destruyó una residencia ahí, un local, y sobrevivió un bebé. Y un periodista que cubría, me hace recordar la película aquella de todos los tiempos, La Vida Espeña. Vamos a ver este periodista que está ahí, porque es la esperanza. La esperanza que puede estar en Israel. La esperanza que puede estar en Palestina. La esperanza para los niños de uno y otro lado, que no se merece una situación como la que han vivido. Nos fuimos a la pausa, señor director, con este periodista palestino. ¡Suscríbete al canal!